Un tema muy sensible, un problema que afecta a personas desprotegidas como son nuestros niños y niñas. En los pasados meses hemos visto un aumento desmedido en los casos de maltrato y violencia y negligencia contra nuestros niños, contra todos nuestros menores. Entre esa cosa nuestra, pero no, tiene efecto en la familia, tiene efecto en los niños, en las niñas, tiene efecto en todo lo que hacemos. Ve en el ambiente que hay esperanza en Puerto Rico porque jóvenes como ustedes que hayan dado ese paso al frente para ir al Congreso de los Estados Unidos, eso demuestra que en nuestro país hay líderes que van listos y rumbo a ocupar las posiciones más importantes que ahora mismo nosotros estamos ocupando o donde ustedes quieran llegar. Para discutir los asuntos relacionados al proyecto del Senado 780, acortar los términos para la figura de adquisición municipal, permitir a los municipios a ordenar la revocación de exoneraciones indebidas y calcular la deuda contributiva en caso de propiedades declaradas como estorbo público, asegurar la protección a los dueños de propiedades que cayeron en condición de estorbo público debido a desastres naturales, fortalecer el modelo de bancos de tierras comunitarios o community land banks, permitir a los municipios a realizar una inscripción administrativa de los estorbos públicos, ampliar la figura de la acción en pago para satisfacer deudas contributivas, crear la figura del administrador para el contexto del manejo de los estorbos públicos y otros fines relacionados. Presido la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración y precisamente ha sido una queja de la en este caso de los municipios, de la lentitud y la burocracia que tiene el CORT3. Al ustedes evaluarlo, ¿qué ustedes han encontrado? Sí, hay espacio para mejorar. Como usted bien menciona, pues siempre hay ciertos procesos que se demoran un poco. Obviamente esto envuelve muchas partes, porque envuelve unos estimados de costo que se hicieron mucho tiempo atrás y esos estimados de costo se hacen después que se hacen un proceso de take off, se hacen los estimados de costo y esos costos hay que actualizarlos. Un concreto, específico, que se pueda cumplir y que se pueda fiscalizar y que sea útil para nuestras familias. Escuchando y agradecemos enormemente. Más importante que el que comparezca, yo creo que es que vinieran a escuchar como primer paso. Es una vista pública para la consideración de los siguientes nombramientos. Los licenciados Isaías Ojeda González, Rafael Edgardo González Ramos, Ismael Javier Ortiz Roldán y la licenciada Blangelí González Burgos, todos como Fiscal Auxiliar 1. Mi designación como Fiscal Auxiliar 1. En dicha posición, pretendo lograr una mayor agilidad en la tramitación de los casos mediante el análisis efectivo del derecho y una redacción clara y entendible. Este proyecto busca establecer la primera semana del mes de mayo de cada año como semana de la organización sindical, con el propósito de educar y crear conciencia sobre la importancia de la organización sindical para el progreso social, económico y político de la sociedad y para otros fines relacionados. La autoridad del senador Rafael Bernabé es de proyecta senadora. Esta medida pretende establecer la ley para proteger y promover el ejercicio de los derechos constitucionales garantizados por las secciones 17 y 18 de la Carta de Derechos. Hacemos velar un merecido homenaje para destacar y resaltar ese gran logro de las huelleras, las huelleras de Maunabo, de conseguir para Maunabo y también para el orgullo, como dije, de la mujer y de Puerto Rico, el campeonato en la categoría 15 y 16 años del softball femenino. Esta medida que va encaminada precisamente a un asunto que estamos viendo todos los días en Puerto Rico y que a la hora de la verdad buscamos encauzar a aquellas personas que se apropian de los fondos públicos y para darse estos tipos de delitos que ocurren tienen que haber dos personas envueltas, el que lo acepta y el que lo produce. Y uno de los asuntos que estamos buscando con la medida, señora presidenta, es precisamente lo que establece el proyecto, que es buscar imponer responsabilidad a las personas que cometen delitos contra el erario, pero no son procesados criminalmente. Nosotros fuimos invitados por el presidente del Senado de Irlanda, en el área de la manufactura, la farmacia y los medical device. Uno de los primeros en el mundo, pero le dan certeza al inversionista, le dan certeza al comerciante para dónde van. Y en eso, pues uno de los grandes retos que tenemos nosotros, hay extraordinarias iniciativas, pero si unas contradicen otras no le da seguridad al pequeño comerciante a la hora de abrir un negocio o a la hora de expandir su negocio. Así que esos grandes retos que tenemos como legislatura, como gobierno, como país, tenemos que ir enfocando hacia dónde pensamos que debemos ir.